¿Dónde está Atchur? Vamos a ver, ¿cuál es el mapa de las pruebas? Enseguida os los digo y las recompensas las actualizaré en la descripción o en el comentario fijado en apenas unos minutos, ¿vale? Así que aquí lo tenéis todo, así que vamos allá Ahora sí Atchur, podréis encontrarlo este fin de semana hasta el martes Nessus, recuerda a quienes no lo sepáis, solo está aquí hasta el martes ¿Vale? En Nessus Más precisamente junto a Tumba del Vigía, justo aquí, ¿vale? Y como veis, esta semana nos ha traído luz directa, así que genial, por cierto hicieron un cambio para que sea más fácil cambiar el elemento del arma, lo cual es perfecto, luego tenemos espina del joven Ahamkara para cazadores con 64 estados, o sea, puntos de estado en total, no está mal, no es de mis favoritos actualmente, pero no está mal, 64 a blasón de alfalupi para titanes a 62 No, este está llegando al bien, pero no me parece del todo bien, y finalmente ojo del otro mundo a 61, me parece un poco de lo mismo, ¿vale? Casi llegando al 7, 8, ¿sabes? Le doy un 6 y pico a este, 6 y pico a este, 5 y pico a este, y entre 7 y 8 a luz directa, ¿vale? Nunca falla. En fin, ese es mi review y ahora, en cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, tenemos el mapa orella distante. Ahora en cuanto a las recompensas, como os digo, enseguida os actualizaré la descripción, el comentario fijado para que sepáis lo que dan en la tercera, quinta, séptima victoria y como no han conseguido el pase impecable también, así que atentos a eso. Pero dicho eso, que tengáis un muy buen fin de semana, atentos al próximo vídeo checaos otros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.